¡Hey! ¿Qué pasa, peña? Hoy os traigo una peli que ha sufrido un extraño fenómeno boomerang. Su argumento se diseñó para lanzar una feroz crítica al pensamiento conservador, solo que, de manera involuntaria, se ha convertido en todo lo contrario, volviéndose una especie de estandarte para la alt-right. Ahora veremos cómo ocurrió eso. La idea original de este metraje era cuestionarnos si el fin justifica los medios. Ya en los primeros minutos los protagonistas se lanzan a sí mismos un dilema que está diseñado realmente para el espectador. Os lo presento. Imaginad que vivís en Viena, y que es el año 1909. Estás tan tranquilo en una cervecería y por la puerta entra un tipo bajito, con bigote largo y de 20 años de edad. No sabes de qué, pero su cara te suena. Es el joven Führer. Años antes de participar en la Primera Guerra Mundial, de escribir mi lucha, de volverse fan de Mussolini, de desarrollar sus pensamientos de odio, es simplemente un pintor bohemio que lucha por sobrevivir en su día a día. Sabiendo que va a ser uno de los grandes genocidas del siglo XX, ¿qué haces en ese momento? ¿Lo eliminas para que no sufran millones de personas o dejas que el mundo siga su curso? Ah, y eres un viajero del tiempo y tus actos no van a causarte ningún problema. ¿Qué haces? Bueno, pues espero vuestras respuestas en la sección de comentarios. Lanzado este problema moral, empecemos a hablar sobre de qué va la última cena y por qué su argumento se convirtió en un arma de doble filo, volviéndose un producto que la derecha conservadora ha podido capitalizar. La historia arranca con un hecho aparentemente intrascendente. Una chica ha desaparecido en una zona residencial de gente acomodada. Quedaros con esto porque más adelante tendrá su peso. En ese mismo pueblo vive un grupo de jóvenes que comparte casa. Todos ellos tienen una buena educación, han pasado por universidades caras y prestigiosas y disfrutan de una profesión liberal. Uno es pintor, otro abogado, otro profesor, otra psicóloga y finalmente hay otra que es educadora social. Rápidamente uno se da cuenta que representan un estereotipo, el del demócrata de clase media alta yankee. Gente con estudios, preparada y con una fuerte conciencia social, pero que a la vez viven en una burbuja y se encuentran alejadísimos de los problemas de los que se quejan. Son esos que hablan de lo mala que es la pobreza, pero lo hacen desde su chalet lleno de lujos y también si se encuentran con alguien que no forme parte de ese entorno privilegiado en el que viven, pues se cambian de acera. Justice Warriors cargados de prejuicios. Y como suele pasar con este tipo de identidades, la superioridad moral forma parte de ello, sin que a la vez sean muy conscientes de sus actitudes, escuchad. Este grupo de jóvenes se reúne cada domingo para tener una cena con vino, disfrutar de conversaciones interesantes donde resuelven el mundo, hablan del medio ambiente, de la ley y en definitiva pasan el rato. Un día uno de ellos llega tarde porque su auto se ha estropeado. Pero no aparece solo, sino que viene acompañado de un hombre que fue quien le ayudó a llegar a la casa. Fuera llueve y en verdad le han hecho un favorazo, así que se siente en deuda y por cortesía lo invitan a cenar. La velada se inicia con unas incómodas miradas entre el invitado y uno de los comensales que vaticinan que va a haber un ambiente tenso. De hecho intentan relajar toda esa tensión conociéndose más personalmente, pero la cosa no funciona demasiado bien y empieza a torcerse en serio. Todos se han percatado de que provienen de universos radicalmente opuestos y con ideas de la vida que están bastante enfrentadas. Zack, que es el nombre del invitado, se encuentra incómodo porque siente que los otros le miran por encima del hombro. Se mezcla el complejo de inferioridad con la frustración que siente alguien que no tuvo la oportunidad. Enfrente ve que tiene a unos tipos superficiales que lo han tenido todo y que son inconscientemente ciegos ante su realidad social. Zack es un ejemplo de la working class estadounidense. Trabaja como camionero, pero antes había sido un marine destinado en la guerra del golfo. Él es el prototipo de persona para la que se diseñan ciertas pelis donde se exalta el American Way of Life. Es, en el fondo, un ejemplo de lo que despectivamente se conoce como white trash. En un momento, sobre un contexto pasivo-agresivo, se ven que las hostilidades ya han empezado. A partir de ese momento surge un debate interesantísimo que me gustaría trasladaros para ver qué opináis. ¿Hablamos del mismo sentimiento con distinta intensidad? ¿Esa idea de patria tiene una naturaleza tóxica? ¿Esa idea de pertenencia a un lugar es educada? ¿Alguien lo ha reinterpretado en la historia para sacar partido? Bueno, pues para responder esto vayamos al origen etimológico de ambas palabras. Patria viene del adjetivo latino patrius patrium y sirve para mencionar algo relativo al padre desde el punto de vista de los antepasados. Es decir, según esta acepción, tu patria es tu linaje, tu sangre, vamos, no es una bandera ni un cacho de suelo delimitado por algún gilipollas con mucho poder. Si nos vamos a la raíz de nacionalismo, viene también del latil, natio nationis. Es un derivado de nazi que significa nacer y que de nuevo no tiene que ver tanto con el lugar donde naciste, sino con la tribu o al clan familiar al que pertenecías. Con el feudalismo, la gente dejó de ser libre, a menos que fueses el dueño, claro, y las personas empezaron a usar la palabra nación para referirse a la casa real que dominaba un territorio, es decir, a su señor feudal. Así, los milaneses del siglo XVI eran españoles porque su monarca lo era. También eran católicos, apostólicos y lo que fuese el rey. ¿Y por qué? Porque ahí es donde se está empezando a mezclar esa idea de nación como pertenencia a un señor y a un espacio. En fin, que ambos conceptos, patria y nación, parten de algo lógico, los lazos humanos, y acaban derivando en algo abstracto de trapos de colores, delimitación artificial del suelo, canciones sorteras, peña discriminando a peña que nació a 5 kilómetros porque está al otro lado de la frontera, mientras que siente cercanía por uno que vive en una isla a más de 1500 kilómetros, yo que sé, algo mágico. Naciste en Melilla, tienes las fronteras abiertas, 20 kilómetros más abajo hubiese sido Ciutí, y para esa persona entrar en Europa es una odisea. Conceptos como fe, linaje familiar y relaciones humanas se transformaron a lo largo de la historia en su versión oscura, religión, nacionalismo e ideología. Pero volviendo con la peli, la charla termina de torcerse cuando Zack, el invitado, suelta esta frase. Es una frase que por desgracia últimamente se escucha demasiado. Uff, aún no voy a abrir ese melón. Aunque eso sí que pasa entre los comensales de la cena que inician un acalorado debate sobre los judíos, uno que conocemos y que no resuena. ¿Las cifras del holocausto están exageradas? ¿Hay un plan mundial judío por controlar el mundo? Y en este punto las hostilidades se dan por ambos lados. El invitado termina de definirse como un tipo cargado de prejuicios raciales. Aparte los enfrenta mencionando que viven en una burbuja y entre algodones, que son inactivos y que los liberales no hacen nada. Solo se quejan y no luchan en serio. En esas que se levanta, saca el cuchillo que guarda y amenaza a uno de los anfitriones para ponerle en una situación límite y demostrar que de veras los liberales no tienen agallas. La situación se tensa tanto que Zack termina con una puñalada en la espalda que acaba con su vida. Por cierto, es una de esas muertes cinematográficas que pasan a la posteridad por cutres. Deleitaros. Con el cuerpo a un caliente deciden qué hacer. Si confesar el crimen o hacer que no ha pasado nada. Surgen los remordimientos y tras ellos las excusas para enmascararlos. ¿Zack merecía estar muerto? Era un extremista intolerante y violento. ¿Es mejor el mundo sin él? Para callar a su pepito grillo, el grupo llega a una decisión unánime. Sí, estamos mejor sin él. Aunque bueno, esa no es a la única conclusión a la que llegan. Le empiezan a dar un nuevo sentido a las cenas de los domingos. ¿Por qué no quedamos con gente? Los escuchamos y si son unos rancios conservadores les damos de beber un poquito de veneno. Mientras están llegando a esta conclusión, tienen una conversación bastante paradigmática sobre la inacción de la izquierda que se limita a realizar gestos simbólicos que nunca sirven para tajar el problema real. Escuchar esto me resultó muy curioso. La peli es de 1995 y están con esas contradicciones. La izquierda ya andaba atragantada con la batalla cultural o, bueno, dicho de otra manera, con los gestos que limpian más la conciencia que el medio ambiente. La cinta fue capaz de ver la crisis a la que se enfrentaba la nueva izquierda que se formó con la caída de la URSS y que está arrodillada al globalismo y al modelo de mercado. Ya no le interesa criticar las fórmulas alienantes del trabajo asalariado porque en el fondo es la base de esa economía de mercado. Así que ha puesto su interés en hacer ideología de lo cultural, en centrar los objetivos sobre las minorías, que en efecto son importantes, pero no solo han dejado de lado al trabajador que al fin y al cabo es quien sostiene el sistema, sino que lo han categorizado para que se vea como el enemigo. Porque será un explotado pero a la vez es un privilegiado porque es blanco y yo qué sé. También heterosexual. Si os dais cuenta, ambas son dos condiciones biológicas contra las que no puede luchar. Aún así será señalado por eso. Algo que genera además más frustración y rechazo por parte de quien es señalado. Y bueno, en esa situación estamos. En un contexto en el que a mucha gente no es que no le convenza el discurso de la izquierda, sino que además se sienten atacados por él. Cuando justamente ese discurso era para esas personas menos privilegiadas. Uff, y lo peor de todo es que parece que a corto plazo no se van a replantear estas líneas. Hay una izquierda a la deriva que no es capaz de ofrecer respuestas al mundo posindustrial y digitalizado en el que vivimos. No habla de emancipación ni de libertad, de hecho esa frase se la han apropiado los de la derecha, y reproduce las prácticas intolerantes y la falta de diálogo que históricamente le han recriminado a la derecha. Y la crisis de esta izquierda no solo se manifiesta a través de la ideología, sino del propio activismo. Fijaros en esto, en la película la idea de pasar a la acción se visibiliza segando vidas. En la sociedad actual se hace tirando pintura al cristal que protege una obra de arte. ¿What? Que no digo que esté bien ni lo uno ni lo otro. Pero si la directora tomó esa decisión de que pase esto es porque quiere reflexionar sobre que los actos tienen un cuestionamiento moral. Por desgracia el activismo actual no tiene esa implicación. Ahora es postureo para el insta. En fin, que a raíz del primer crimen empiezan a traer gente a casa para que tengan su última cena. El segundo invitado es un sacerdote católico de los que disfruta sobrepasando pecados capitales como la gula y a veces también la lujuria, pero que a la vez es extremadamente anti-LGTBI. Como miembro visible de su comunidad predica y organiza colectas para enviar a los homosexuales a terapia. Y abiertamente dice que el sida es una cura enviada por Dios. Como os podéis imaginar, al hoyo. Luego traen a un tipo ultraconservador y de valores muy tradicionales, de esos que piensan que somos diferentes por sexo y que hay uno que es más débil que el otro. Bueno, pues me llamó la atención esto, porque no son idiotas, saben qué dicen e identifican los límites de su discurso. Escuchad. Seguramente este tipo de respuestas os resulten familiares. Es una manera de legitimar su discurso y parecer a la vez moderados. Más tarde es turno para un antiabortista, luego otro que es darwinista social. Después viene Peña en contra de la pobreza y de esta manera empiezan a sumar más y más y más cuerpos. Y hay un detalle interesante. Según van pasando los invitados, van perdiendo el interés en lo que sirven. Dejan de currarse las cenas, les incitan a beber sin haber intentado dialogar o convencerlos y en definitiva se están emborrachando de poder. Y hay otra cosa que me llamó mucho. Se trata de una película de 1995 y muchos de los invitados que aparecen lanzan discursos que en su momento eran demasiado radicales y estaban hechos así para que el espectador identificase y se posicionase fácilmente en el lado de los jovencitos. Pero es que, pasados 28 años del estreno, en redes sociales encontramos comentarios aún peores. Y eso nos habla de la normalización de ciertos discursos peligrosos. Pero ¿por qué esta peli se ha vuelto un emblema de esa alt-right? Pues porque en el fondo, detrás de tanta justicia social de los protagonistas, solo hay unos tipos siendo intolerantes contra los intolerantes. Además, se muestra como si eso fuese una manera real de combatir ideas que llevan la semilla del conflicto. No lo había mencionado aún, pero hay otro personaje importante en esta historia al margen de los que nombré. Sus apariciones son a través de la televisión y es el gurú de la derecha. Es una especie de Milley de la vida. Está inspirado en Rush Limbock, un periodista que hizo carrera en el mundo radiofónico y que es conocido en todo Estados Unidos por ser muy patriota. Se define a sí mismo como ultraconservador y desde los 90 ha estado lanzando discursos de odio contra las comunidades minoritarias a través de la radio. Es el viejo cascarrabias que me temo que todos los países tiene. En España, por ejemplo, su papel de villano es interpretado por Jiménez Los Santos. Espero abajo el correspondiente en vuestros países. Pero continuemos con esa pregunta del millón. ¿Cómo con ese argumento se volvió un producto del alt-right? Pues no es fácil de contestar, pero creo que se debe a una suma de factores. Y hay que empezar por algo bastante básico. La factura técnica es pobre. Tiene toda la apariencia de peli para la televisión de los 90, que podría haber sido buena si hubiesen sido capaces de inyectar algo de suspense. Podrían haber mantenido una tensión sobre si van a actuar como verdugos en cada cena, o mejor aún, podrían haber tomado el camino del enfrentamiento dialéctico entre posturas antagónicas. En la mesa se sienta gente muy variopinta, un pastor anti-LGTV, un antiabortista, una persona que tiene problemas con la pobreza, lo mencioné antes. El típico que dice que los ecologistas son unos hippies y que no pasa nada por contaminar los ríos si eso produce un beneficio económico. Incluso sale una niña de 17 años que es pura nofap. La verdad no deja de sorprenderme que Echa en el 95 sea tan actual. Bueno, y con estos invitados pudo haber puesto sobre la mesa buenos puntos de vista, pero no. Dejó pasar la oportunidad. Y de paso, puso de manifiesto que en efecto, entre los personajes y la propia directora, hay mucha superioridad moral con la que juzgar al otro y pocos argumentos en los que justificarse. Principalmente esto que voy a mencionar, que la peli muestre una izquierda intolerante, incapaz de discutir enfrentando ideas y que tome soluciones que son bastante drásticas, hizo que la alt-right reclamase este producto como suyo. Para mostrar de una manera pedagógica y bastante naif, como esta izquierda progre y descafinada, es bastante hipócrita. Siendo capaz de encontrar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Os la recomiendo, bueno, pues si eres ese tipo de gente que disfruta de lo que es el cine con mayúsculas y que anda buscando unos buenos planeos, unos encuadres, color, pues no. Ni tampoco lo haría si eres de los que disfruta con la labor actoral. Con la excepción de Romperman, el resto está a la altura de Cameron Diaz. Eso no es nada bueno, sin gracia. Se trata de una peli que a mi modo de ver las cosas es fallida. Su idea era levantar una polémica sobre los límites de la moral. ¿Está bien hacer algo malo tan reprochable en nuestra cultura como el asesinato si es por una buena causa? Y no sé si al final de verdad se consigue lanzar esa cuestión, porque la gente que eliminan simplemente es gente que piensa diferente. Así que el grupito, más que unos justicieros por cómo se desarrolla la peli, por la falta de contraargumentos que dan a sus víctimas, pues hace que en el fondo se vean como unos intolerantes y que su guión acabe convirtiéndose solo en una parodia involuntaria del estereotipo progre. Por eso me refiero a ella como fallida, porque sin quererlo le han sacado los peores colores al progresismo demócrata yankee, desde donde ver sin filtros las contradicciones y algunas actitudes típicas de esta ideología. Conductas pasivo-agresivas como las que se tienen contra el marine, también el sentirse en posesión de la verdad, infravalorar opiniones diferentes sin dar debate, Twitter eres tú. Lo que debió ser una peli que hiciese reflexionar sobre si el fin justifica los medios pasó a ser simplemente la historia de cómo la intolerancia te lleva a actuar erráticamente sin que seas consciente de ello. No sé, supongo que la intolerancia te ciega, o mejor dicho, eclipsa la idea de justicia. Volviendo a la pregunta del principio. ¿La recordáis? ¿Eliminaríais al joven Adolf? ¿Lo dejaríais pasar? La cinta resuelve el dilema a través del gurú que aparece en televisión. Él se sentaría con el Prefitter y tendría una larga conversación donde le haría ver que ciertos puntos de vista están equivocados. No tiene miedo de plantear eso porque se ve capaz de desafiar sus ideas, de hacerlas frente. Por eso desconfía de que nos digan que hay que ser intolerantes con los intolerantes. Cuando se está aplicando la censura se pone de manifiesto que quien tiene el poder realmente no tiene argumentos. Aunque, bueno, sí que tiene algo de miedo. Finalmente, esta peli en todas sus dimensiones nos deja una enseñanza. Deja entrever el peligro de las ideologías decimonónicas, la izquierda y la derecha. Que se sostienen en un asqueroso o conmigo o contra mí. Que buscan tener la razón que en el fondo son solo luchas de egos. Si os ha interesado este tema tenéis una parecida que es la cena de los idiotas. Aunque tal vez la otra cara de la moneda la aporte una cinta del año 2017 y protagonizada por Salma Hayek titulada Cena con Beatriz. Es una pasada lo originales que son con estos títulos, que van de gente que está en una mesa. Y ahora quiero enviar saludos a Morgulm y de YouTube a Bioi, a Luis Alberto Contreras, a Joa, a Detroit Tech, a Francisco Paco y a David Fernández. El primer premio lo ganó el número 61 y ahora toca juego con los suscritos a YouTube. Ya os diré quién ganó. Soy el progre... Uy, qué repelús me da eso. Estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.